¿Qué es Chichisola? Sí, voy a sumar minutos, así que, como le dije recién a un colega tuyo, tampoco quiero ir a cualquier lugar, la idea mía es ir a un equipo de primera, no quiero volver al Nacional Ben y ir a cualquier otro lado. Ayer mi representante viajó a Europa para seguir tramitando algunas cosas, así que estoy viendo, todavía no tengo nada concreto, estoy esperando, a ver como con el correr de los días seguro que tendré alguna noticia. ¿Podría ser también o significar tu vida de manera definitiva del club o estás pensando en algún préstamo y quizás volver a tener dentro de una temporada otra vez la chance de ser arquero de River? No, eso no depende de mí, depende más de los dirigentes, de cómo tramiten esos temas, mi idea es siempre atajar el River, me crié acá desde los 15, 16 años que estoy acá peleándola, así que, como te dije, algún día me gustaría afianzarme en el arque de River y ser el arquero de River. Entonces, de alguna forma es una espina clavada, esto de haber participado, de lograr un gran objetivo que fue traer o devolver a River a primera división y quizás no poder jugar este torneo, por lo menos en primera con River. No, no, no lo tomo de esa manera, no soy de tomarme revanchas y esas cosas, trato de asumir los compromisos que me tocan y los obstáculos que tengo, tratar de pasarlo de la mejor manera. Y la realidad, como te dije, es que voy a ser el tercer arquero, no voy a tener muchos minutos para jugar, así que ojalá algún día pueda volver al club si es que me voy y enfrentarlo de la mejor manera y quedarme, como te dije antes, en el arque de River por muchos años. La realidad es como te dije hoy, hoy estoy en River, estoy peleando un lugar acá, día a día le demuestro al técnico que quiero atajar, más allá de que interiormente uno sabe que hay dos arqueros por encima mío. Y la verdad que jugar en River es lo más grande que me pasó, me corta carrera, creo que hoy si me pongo a pensar en qué liga jugar, estaría equivocado. La última, sos un arquero muy joven todavía, pero que te tocó vivir este presente de River delicado, en el que el hincha también tuvo un rol o una participación fundamental de apoyo continuo hacia el plantel. ¿Qué palabras le darías al hincha, que quizás también se quedó con las ganas de ver a un chichisol en primera división? Nada, están las palabras que yo oía están de más, porque cada uno de los hinchas sabe que estuvo siempre con nosotros, muchísimas más en las malas, porque este último tiempo, desde que yo llegué a River, todavía no pude disfrutar mucho del River que uno veía cuando era chico por tele. Así que nada, agradecerles a ellos, porque por ahí sin ellos era imposible hacer lo que hicimos.